En tu parte, ¿sabes qué? Efra, nos tengo en las noticias. Tengo de esas noticias que nos motivan a salir adelante. Eso va a ser. Gracias, adiós. Viernes. ¿Qué tal el plan para este fin de semana, Roda? Muy padre, yo estoy ya muy emocionado. Me voy a ir al teatrito al ratito a disfrutar de una obra. Buenas personas, sí. Algo tranquilito. Yo, pues, a donde nos invites, a donde nos vas a invitar. A donde nos lleve el bien. Echar unos cervezcos, ¿o qué? Ah, jale, jale, ah. Tenemos que dejarnos sorprender. Hoy vamos a hablar cuántas veces allá en casa o cuántas veces nosotros llegamos a sentirnos limitados porque no tenemos lo que queremos, lo que nos gustaría y simplemente no disfrutamos lo que nos rodea. Así es. Llegamos a sentirnos limitados. Y existen personas que realmente están limitadas, pero con todo y esto salen adelante porque en la actualidad son microempresarios o han formado una gran familia. Si les parece, vamos a ver esta gran historia que seguro nos va a dejar algo para motivarnos y salir adelante. Allá en casita, pongan mucha atención, por favor. Vamos a ver. Tras dos décadas de matrimonio, el principal objetivo de Filemón y Delia, como el de la mayoría de las familias mexicanas, es sacar a sus hijos adelante, darles estudio y sustento. El trabajo no les asusta, asegura Filemón. Le gusta sentirse productivo a pesar de no tener el sentido de la vista. Hay una necesidad para, más que nada, concientizar o convencer, como se diría, a la gente para que vea que sí somos útiles a la sociedad, que podemos desempeñar un trabajo. Delia se siente también útil para sus tres hijos, a quienes cuidó sin poderlos ver. Filemón y ella son ciegos de nacimiento y su familia es lo más importante que tienen. Le gustaba estudiar, trabajar, y pues yo creo que eso es la base de todo para formar una familia. El pesimismo no es parte de su vida. Desde que se conocieron en una escuela para la atención de invidentes, sabían que querían formar un hogar. Filemón fue músico antes de dedicarse a la elaboración de trapeadores, los cuales arma en su casa y vende de puerta en puerta. Es un buen negocio porque es un producto que se utiliza diariamente. Todos participan en las tareas del hogar. Mientras Filemón trabaja, Delia prepara la comida y sus hijos mayores, Alejandra y José, estudian y trabajan para aportar en la economía familiar. La más pequeña se queda en casa con sus papás. Pues uno lo admira mucho por todo lo que ha logrado, por todo lo que nos han aportado. Una casa, comidas, nunca nos faltaron comidas, ropa. Yo siento que si mis papás dieran o no, sería como igual. Porque la verdad no veo diferencia, al contrario, yo veo como que nos dan más apoyo a nosotros que otros papás a sus hijos. Al matrimonio le gustaría aportar su ejemplo de integración a otros débiles visuales y que sepan que no hay obstáculos para lograr una vida feliz. Para Imagen, Xochitl Navacruz. ¡Guau! ¡Qué historia, Flavio! ¿Qué les parece? Y qué ejemplo, porque si en efecto de pronto nos quejamos de que nos sentimos limitados en unas cosas o que no podemos hacer otras. ¿Qué impresión, qué ejemplo para todos nosotros? Claro. Ellos dos nacieron ciegos, realmente no tienen ni idea de los colores, de los objetivos. Así es su realidad. O metas por conquistar de forma material porque no las conocen. Pero tienen grandes sueños por conquistar y lo están haciendo en pareja. Formar una familia, ser microempresarios, salir adelante todos los días. Son de las historias que nos motivan. Allá en casa se quedó con algo de esta historia. Se está limitando porque tiene algún padecimiento o porque no lo está rodeando lo que a usted le gustaría. Es momento de actuar, es momento de ir tras nuestras metas y conquistarlas. ¿Sabes qué? Yo opino siempre que en la vida no podemos elegir nada. Absolutamente nada más que la actitud que le ponemos a lo que nos toca vivir. Y es mi gente la actitud que ponen. Y precisamente hablando de actitud, alguien, un grupo de personas que tienen una excelente actitud, están en la frontera apoyando precisamente a los migrantes o a personas en situación de calle que no tienen dónde dormir o simplemente darse un baño. Son las primeras regaderas móviles y están en la frontera. Vamos a ver esta maravillosa noticia. La primera regadera móvil para migrantes en México está en Tijuana. Nació de la necesidad de miles de personas en situación de calle bajo la organización de una iglesia cristiana que con el apoyo de sus seguidores decidió iniciar con este sueño. Agua y jabón para todos. Hemos hecho diferentes labores en la ciudad, en diferentes capacidades. Y nos dimos cuenta que un servicio como la regadera podría proveer algo diferente, algo distinto, algo nuevo para la comunidad. Entonces dijimos, ¿por qué no? Vimos un proyecto similar en Los Ángeles y vimos un proyecto similar en Costa Rica. Una regadera para migrantes donde más de 100 personas se podrán ver beneficiadas. La iglesia cristiana que busca apoyar a la gente necesitada y la población flotante que llega a diario a esta frontera. La regadera es un proyecto que hemos instalado en la iglesia ancla como un propósito anual y que servimos en varias cosas, pero uno de ellos es de llevar un baño digno y ropa a migrantes y gente que vive en la calle. La operación de la regadera se realizará a través de una lista y con el apoyo de los voluntarios de la iglesia. Se espera colocar tres regaderas móviles a lo largo de esta ciudad fronteriza. Muchas partes dan comida, dan ropa, dan todo, ¿no? Pero normalmente el trasladar un sistema de baño es más complicado y eso limita a muchas instituciones, se necesita mucha gente para operarla. Estamos calculando 10 minutos como corto y 15 como máximo y 5 minutos de limpieza de la habitación del baño entre bañador y bañador. Agua y jabón listos. Se espera ahora el apoyo de la sociedad en general para dar inicio y continuidad al proyecto y que cada migrante tenga ropa y un baño cuando sea necesario. Informó para Imagen, Yolanda Morales. Sin duda es una maravillosa idea que debemos de apoyar o incluso invitamos al gobierno que apoye a estas personas para tener más de estas regaderas móviles, no solo en la frontera, sino en las calles de cualquier ciudad donde observamos a las personas en situación de calle que muchas veces están abandonadas, no existe quien las pueda apoyar y es ahí donde debe de aplicar el gobierno, también por supuesto la iniciativa privada. Una maravillosa idea. Y un baño no se le niega a nadie, mi rey, no, es necesario. En busca del sueño americano, muchas veces llegan a pasar hasta un mes, 60 días, hasta tres meses, flaca. En busca del sueño americano, llegas a la frontera y te encuentras una regadera para refrescarte. Qué rico. Y te cambia el ánimo. Para volver a tomar fuerza y continuar con el camino. Y ya la cola ya es lo de menos, porque dices, bueno, y me dejate la cola, pues ya qué más da, después de dos meses de estar caminando. No, pero sí hay que lavarse. Por eso, ya la cola no te importa. No, pues cómo no te importa. Qué mensual. Oye, a ver si puedes traer una regadera móvil aquí para que le peguen al baño acá a los muchachos. Para el equipo de esta. El Archie parece... Para Cristian. Le hace falta a Cristian, al Archie también. Un regaderazo. A Archie sí le urge. Gracias, flaco. A las que no le dije, un regaderazo a las pajaritas encantadoras. Ánimo, ánimo, ya sí. Se bañaron, se bañaron. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.